¿Quizá Miles y Ganki se equivocaron? Oye, estoy en el puente, pero no hay rastros de los misteriosos piratas vestidos de safari. Ay, no. Creíamos que estaban ahí. Perdón por hacerte ir en vano. No pasa nada, nos encontraremos. ¿Estás tirando basura? Ey, viejo. Ok. ¡Pero qué! ¡El insecto! ¡Aragnido, vamos! ¿Cómo hizo el melenudo de su jefe para conseguir esta tecnología? Un verdadero cazador sabe camuflarse. Podrías haber dicho que no sabías... ¡En la mira! ¡Rotando posiciones! ¡Páquenlo! ¡La vista en el objetivo! ¡Fuera abajo! Pero hablando en serio, ¿a dónde llevó tu jefe a Lee y a Gargan? ¿Tus criminales? No muy lejos. ¡Disfrutan de su libertad! Eso no es para nada siniestro. ¡Ya te tengo! ¡Esto no me retendrán por si no! Debería echar un vistazo. ¿Qué tenemos aquí? Quizás me dé algunas respuestas. Bueno, pajarito. ¡Llévame a tu nido! Extrañaré estas persecuciones cuando estén Emily May. La adrenalina y recorrer la ciudad como si fuera una carrera de obstáculos sigue siendo genial. Aunque puedo hacer ciencia de verdad. ¿A cambio de dinero real? ¡Oh, cielos! ¡Al fin lo logré! ¡Tengo un trabajo estable! Bueno, tranquilo, Parker. Puedes fantasear con esas pilas científicas más tarde. ¡Hora de la persecución! ¡Ojalá tengas seguro de vivienda! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Y no te escaparás! ¡No, no, 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 no! ¡Buena tecnología de camuflaje! ¿Puedo revisar bajo la capucha? Lo tomaré como un no. ¡Van dos camuflajes! Te pregunto si puedo hacer que mi traje identifique sus frecuencias visuales. ¡No veo a tu jefe por aquí! ¿Dónde se esconde? ¡Quiero hablar con él sobre sus elecciones de vida! ¡Ahora, dónde está tu jefe! ¿Otro robot? Quizá pueda probar algo. Muy bien, veamos Lo siento, pajarito, esto es tan incómodo para mí como para ti Debería haber un... ¿Sweep? ¿Ese es tu hogar? ¡Vamos, pajarito! ¡Déjame ir! ¡Vamos! ¡Yo no me ofrecí para esto! ¡Vamos! Le enviaré esta ubicación a MJ Quizá pueda encontrar algunos registros de construcción ¿A dónde vamos ahora? Hola, MJ ¿Recibiste la ubicación que te mandé? Sí, es un viejo mercado de comida El dueño murió el año pasado El edificio se vendió hace... Espera Ese comprador Es una empresa fantasma que ha adquirido propiedades por toda la ciudad Cuadras enteras de edificios Quise hacer un artículo el mes pasado, pero el rastro se enfrió Las personas con las que hablé solo... Desaparecieron Vayan a ocuparse en algo Nuestra salida es inminente ¿Quiénes son estos tipos? Lo averiguaré Buena suerte Debo eliminar a estos dos de forma silenciosa ¿Y el resto de los cazadores? Sus escondites están listos y se vincularon las comunicaciones Estamos listos ¿Qué ciudad para cazar? Tengo que distraer a alguno Oí algo Uno menos Eso fue rápido ¿Encontraste algo? Dos cosas Se autoproclaman cazadores Y tienen muchos acentos ¿Mercenarios internacionales? Es lo que estaba pensando Podría ser útil para tu artículo de primera plena Gracias Ya lo estoy escribiendo Oh, y hablando de trabajo Acepté la oferta de Hark Fantástico Deberíamos celebrar más tarde Una vez que termines con tu trabajo actual Claro Hasta pronto Y eso Es mucho equipo Parece que se preparan para la guerra Aprocesos escondites dejaron de responder Y vimos a Lara en su área Preparen a las bestias Sí, Craven De inmediato Craven ¿Ese es su líder? Allí está Miren arriba Miren, let's Estoy Esos son todos ¿Y qué tramaban? Ay, hola Video de vigilancia del escondite que acabo de visitar Parece que tienen otros por toda la ciudad Se lo enviaré a Ganki Apuesto a que puede ayudar a identificarlos ¿Qué está cazando Craven? ¿Y por qué? Sí Está cargando Asegúrate de que las especias tengan el rastro correcto Las quiero hacer en paz ¿También tienes hambre? Te vendría bien un descanso Ay, para mí Muchas gracias Robusto y flexible Hmm ¿Será que...? Genial Es hora de probar mi nuevo y reluciente juguete Las bases circundantes están conectadas Los escondites restantes asegurados Los campos invisibles funcionan Bien Aeronaves de despegue y aterrizaje vertical Rones garra Municiones Raciones Hmm Estos tipos tienen mejor equipo que muchos ejércitos Este tipo Craven debe ser rico O tiene buenas conexiones O ambas Buen punto Pero no esperaba que a Craven le importaran mucho las plantas Lo he visto traer a la vida a un cazador al borde de la muerte con lo que traen sus bolsas No se limita únicamente a eso de la medicina moderna Eso explica mucho ¿Qué quieres decir? Ningún hombre es tan fuerte como él No es normal Eso es lo que te deja la concentración Solo sabe de caza Quizás si te enfocaras más en ti mismo en lugar de en los demás Podría ser igual de fuerte Quizás Aquí vamos Solicito un informe de estado del área A contestar Vayan a revisar Quizás si te enfocadas Quýtales En Fastabi Jel weiteren Quizás 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 Muy bien, ¿ahora a dónde? Parece que este es el único camino. ¿Un laboratorio de investigación? Alucinógenos. Probablemente sea la peor parte del veneno de Scorpion. Si Kraven agregó esto a su arsenal... ¿Estaban probando sus armas en esa armadura? ¿Ni una sola rayadura? Es casi una réplica exacta. Seguro estaba buscando puntos débiles. No se puede hacer muy cauteloso con Scorpion. Espera un segundo. Pero mira eso. Hola, MJ. Tengo otro nombre para ti. Kraven. Parece que es el jefe de estos tipos. Y que está en una especie de cacería. Kraven el cazador. ¿Qué está cazando? Sea lo que sea, sin duda involucra a Scorpion y a Lee. ¿Te importaría investigar sobre Kraven y avisarle a Miles qué sucede? Estoy en eso. Cuídate. Me preocupaba que Lee perdiera su espíritu después de estar encerrado tanto tiempo. Pero cielos. Es como una víbora enroscada. Es parte de su vida. Targan nació cazador. Lee fue volteado como uno después de toda esa locura con sus padres. La venganza nos da un propósito como ninguna otra. ¿Cuándo fue la última vez que se liberó, eh? ¿Hace dos años? Algo así. Cuando lo atrapó la araña. ¿Un hombre así? Debe estar ansioso por descargarse con alguien. Duerme un rato. ¿Qué pasa? No está aquí. ¿Qué tal? La melena que lleva Kraven. ¿Conoce su historia? ¿Tiene una historia? Había una mina en las escuelas del sábado. Ahí había una bestia que había matado a cerca de 100 trabajadores. Kraven era joven. Estaba en su mejor momento. Y rastreó fácilmente al león. Le tomó un par de horas. Maldición. Pero cuando al fin se acercó lo suficiente para sacar su cuchillo. El león. Rápido. Y astuto. Fue pura suerte que lograra darle un golpe mortal. Y la sensación... ...a ese. Kraven nunca había estado cerca. Posibles intrusos. Necesito un cazador para verificar. Y al igual que un sabueso, la usa para encontrar asesinos que apesten tanto a muerte. ...como esa bestia. Es un verdadero cazador. Es un verdadero cazador. ¡Veo araña! ¡Los le daremos! ¡Que muere, Limi! ¡Objetivo en la mira! ¡Siempre habrá parte de los bros! ¡Siempre habrá parte de los bros! ¡Depenemos! ¡Siempre habrá parte de los bros! 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 Me vendrían bien algunas respuestas en lugar de preguntas. Eso se ve prometedor. Muy bien, Kraven. ¿Qué estás buscando? Espera. Entiendo por qué llevar a Scorpion y a Lía a una cacería. Pero Black Cat es una ladrona. Yo no... ¡Jamás ganarás el premio al mejor ejemplar con esa actitud! ¡No! ¡Lindo perrito, gatito, robot! ¡Esos dientes no son falsos! ¡De pie! ¡Da la vuelta! ¡Hasta el muerto! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Al fin! Me preguntaba cuándo aparecería el control de animales. ¡Cuidado! ¡Cuidado con la calaraña! ¡Cuidado con la calaraña! ¡Bácalo! ¡Suscríbete al canal! ¡De hecho ya que estás aquí! ¡Responde! ¿Qué estás cazando, Kraven? Quizá puede ayudarle. Escucha, esto sería mucho más fácil para todos si me respondieras. En casa lo que más teme el hombre es lo único que necesitas saber. Así que, ¿estás capaz de fracaso? ¿Intimidad? ¿Payasos? ¿Payasos, cierto? Pues que le vaya bien. ¿Qué protegías? Scorpion, Martin Lee, Black Cat. Este Kraven está armando un gran equipo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Esto es lo mejor que puedes hacer? Dijeron que eras un asesino. Imagina mi decepción. No se alía con los supervillanos para una cacería. Son la presa. Felicia. Felicia. ¿Dónde estás? ¿Estás listo? ¿Para qué? ¿En serio? ¿Mi cita ya casi llega y tú navegas por la red? Ma, ya nadie dice navegando por la red. ¿Puedes vestirte, por favor? Con que sí, ¿eh? ¿Te pusiste labial bueno? Realmente te gusta este tipo, ¿no? ¿Miles? Lo siento. La próxima vez te prometo... ¡Te amo! ¡No! 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 Gracias.